¿Qué es Ruta Basquiña? Ruta Basquiña es un tributo a nuestros ancestros, de nuestro pueblo, de los pueblos de las localidades adyacentes. Nació ya hace 10 años con un grupo de amigos haciendo cabalgatas de largo aliento por el desierto. Y ya hace un año haciendo cabalgatas a nivel local con turistas. La idea es, con eso, rendir un tributo a los antiguos y dar a conocer nuestro querido pueblo huasquiña. ¿Qué es Ruta Basquiña ahora? Ahora enfocado a conocer los tributos turísticos de nuestro pueblo. Que este pueblo no viva, no viva de lo que ya poco se puede hacer con la agricultura que ya está decayendo. Solamente queda para comer, degustar, pero ya para negocio no sirve. Entonces yo pienso que el futuro de este pueblo especialmente es turístico. Y eso se enfoca Ruta Basquiña. ¿Cuáles son los objetivos de Ruta Basquiña? Son muchos. Son muchos. Ruta Basquiña estamos recién comenzando y se abre al país, al mundo, a conocer nuestras raíces, nuestras costumbres, nuestros paisajes. Nuestra tranquilidad. Que eso es impagable. Aquí, la verdad que se escucha el silencio. Les invito, les invito a conocer nuestro pueblo, a conocer nuestra Ruta Basquiña, a empaparse del sol, de la tierra, de las costumbres. A conocer, en cierta medida, nuestro quehacer diario. Y con eso, cierto, empaparse de Ruta Basquiña con los atributos de lo que se ofrece aquí al turista. Caballos, animales, cabalgata, degustación de comidas, agroturismo. Como, en fin, una gama que usted no sabe arrepentir al conocer y visitar Ruta Basquiña.